Más brillantes de España, seleccionados de entre 5.000 centros escolares públicos y privados, compiten por una beca que les llevará a conocer las universidades decanas de Europa. Con ellos hemos estado en alguna de las pruebas. Enrique, estudia segundo de bachillerato en todas las asignaturas, ha sacado un 10. Muchas cosas se me dan bien y otras las trabajo mucho. Con una décima menos, Cristina, 9,9 de media. Este año las matemáticas están siendo difíciles, pero bueno, estoy esforzándome y voy a intentar también ir a por el 10. No conocen el suspenso y no se consideran extraordinarios. Constancia, trabajo y robar segundos al tiempo son las claves de su éxito. Yo tampoco me mato a estudiar horas en mi casa, es más, una cosa del día a día. Números uno en sus colegios e institutos, seleccionados entre 5.000 centros públicos y privados. En la Universidad Francisco de Vitoria, entre talleres de música, teatro y deporte, se juegan ganar una beca a Europa. Durante todo el fin de semana han tenido que demostrar sus habilidades. Es una competición de talentos. 300 alumnos y solo 50 conseguirán una beca que les permitirá conocer las universidades decanas de Europa. Van a Cambridge, van a Heidelberg, van a Bolonia, Alcalá de Henares. Alumnos matrícula de honor que tienen claro que estudiar es competir contra uno mismo, no contra los demás. Bueno, tan solo unas horas.